Hoy amanecimos abrazados Hoy amanecimos abrazados Abusamos del alcohol Fue la desvelada más hermosa Que hizo crecer mi adicción Mi adicción A tomar y a gozar Sin medidas decide el alcohol Es la fusión perfecta La mezcla correcta Tu amor y el alcohol Gavaste tus uñas por toda mi espalda Gordiste mi cuerpo Así suena aquí Déjame decirte Te rasguño la espalda Estoy en la cama Eres más traviesa Con copas de mar Ya viene su pequeñito de lúa otra vez No sé Si esté bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte A la cama llevarte No lo tomes a mal Tu pones tu cuerpo Yo pongo el champán Y la cama también El Navarro El Cinco Letras Hoy amanecimos desvelados Desvelados de pasión De pasión Traigo la resaca de caricias Pero tengo la adicción La adicción De tomar De abusar Sin medidas Decide el alcohol La fusión perfecta La mezcla correcta Tu amor y el alcohol Para mi hermosa Mari Hacerte tus uñas Por toda mi espalda Todos los desconocidos De San Miguel San Poblito del Monte Trascada Seguidores de Miguel Sin duda alguna El más sabroso Que eres más traviesa Con copas de mar Yo no sé Si esté bien Para mi compadrito Jonathan Ramos Se lo voy a llamar Miguel Martínez El más sabroso Quiero en Mi cocadrito Jonathan Ramos A la cama Llevarte No lo tomes a mal Vamos a bailar Hoy amanecimos Abrazados Abusamos del alcohol El alcohol El alcohol Fue la desvelada Más hermosa Que hizo crecer Mi adicción Mi adicción A tomar A tomar Y a gustar A los carreritos Y todos coquetos El salvador El acro Samorinis El yacer Y la 4MR Ayer en el salvador Amor y el alcohol Llevaste tus uñas Por toda mi espalda Mordiste mi cuerpo Me hiciste vibrar Déjame decirte Que estando en la cama Tema solamente un amor Para Dulce Yanji Las chicas de la Tlachicumia Y la familia Carmona Siempre con el más sabroso El más sabroso Quiero emborrarte A la calle No lo tomes a mal Tú pones tu cuerpo Yo pongo el champán Saludos de Greñas De Lupita Con la canción De Lejos de Ti Vamos a bailar Hoy amanecimos desvelados Desvelados de pasión Salud para el Churrias Pasión Que está con nosotros el Churrias Traigo la resaca de caricias Pero tengo la adicción La adicción De tomar De abusar Sin medida De ti del alcohol Para Taquería Sánchez De Villas y Hermata Las cosas que hace el amor Moré el alcohol ¡Ay! Llevaste tus uñas Por toda mi espalda Por desde mi cuerpo Me hiciste vibrar Ya se va mi hermosa Mari El ranita De los desconocidos de San Miguel Eres más traviesa Con copas de más Yo no sé Para el Garque Si esté bien ¿Cómo la goza el Garque? Papito de Telancito Quiero emborracharte A la cama Y llevarte No lo tomes a mal Tú pones tu cuerpo Yo pongo el champán Y el hotel El más sabroso Es otro rollo El Comander